Vamos a dar inicio, ahora sí, a la actividad tecnoformativa número 1 de automatización. Que se llama la materia, la efectiva, efectiva 2 me parece que es el número. Bien, vamos entonces a dar inicio a esta clase de automatización. Para eso primero vamos a ver un videíto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a ver la definición de lo que es automatización. Bueno, pues como dice la diapositiva, son técnicas que se encargan de controlar procesos para ayudar en tareas repetitivas y rutinarias. Pero además que tareas repetitivas y rutinarias yo diría que son tareas que requieren de mucho esfuerzo. Cierto gasto mecánico o de energía o de energía o de fuerza y que podrían sustituir de alguna manera u otra, pues que podría facilitar el trabajo a los seres humanos. Ahora bien, la realidad es un poquito más fuerte con el término de automatización, en el sentido de lo que podamos entender moralmente al respecto a la definición y ya se lo explica. ¿Por qué? Dice allí que automatización es la acción y efecto de automatizar. Tenemos que buscar el significado del verbo automatizar. El verbo automatizar es aplicar la automática a un proceso o a un dispositivo. Entonces, la automatización es la acción-efecto de aplicar la automática a un proceso o dispositivo. ¿Sí o no? ¿Pero qué es la automática? La automática, que es lo más grave, dice allí, es una ciencia que se trata de sustituir en procesos el operador humano por dispositivos mecánicos o electrónicos. No diría yo sustituir, ¿sí? Sino, en otras palabras, apoyarlo. ¿Ok? Apoyarlo. ¿Por qué no es que se sustituye ya? No, no, no. Entre las ventajas que vamos a ver de la automatización, ventajas no, características. Los objetivos de la automatización están en que el ser humano va a ocupar un lugar preponderante en el proceso automático y ya lo van a ver. Dice, si observan la característica número 3, dice especialización de la mano de obra. Los operarios se dedican a tareas de programación y mantenimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, porque los seres humanos lo tenemos en un plano superior al de la máquina. Somos los que vamos a controlar la máquina en cierta forma porque somos los que le vamos a decir cómo hay que operarla. Entonces, no se le sustituye del todo, sino que ahora su trabajo es más creativo, es más relevante, en cierto sentido, porque es quien le dice a la máquina lo que tiene que hacer a través de la programación y es quien corrige las fallas que tenga la máquina o evita que se presenten fallas a través de mantenimiento, un movimiento preventivo o un mantenimiento correctivo. Eso va a correr de mano de los operarios. Bien, entonces, especializamos la mano de obra, ¿verdad? Ya la mano de obra no se va a dedicar a hacer trabajos forzados, repetitivos, ¿ok? Sino que va a tener, pues, otras características. La segunda, los segundos objetivos y características de automatización es la de producir con calidad constante. ¿Qué nos referimos con esto? Nos referimos a que las máquinas son capaces de realizar tareas de manera más rápida y eficiente lo que permite mantener y mejorar la calidad de los productos. Claro, se van a... La calidad va a ser constante. Puede ser que cuando el trabajo sea hecho a mano, ¿verdad? La calidad, pues, disminuye un poco o salga mejor en la siguiente... en la siguiente tanda de productos, en el siguiente lote. En este caso, nos va a tener un stand, una línea de constancia, ¿verdad? La calidad. Inclusive, esta forma de mejorar, si es en un estado deseado. Y, finalmente, ¿verdad? Nos va a facilitar el control de los procesos productivos. Porque monitorizar y controlar todos los parámetros, ¿verdad? Nos permite detectar y solucionar problemas con mayor facilidad en ese proceso o en ese proceso que se está automatizando. Fíjense, la figura de abajo aparece en dos operarios. Uno está con una unidad remota, con una tabla, podemos decir así. Puede estar controlando, puede estar supervisando, puede estar haciendo mantenimiento, no creo, pero es más probable que el que está aquí sentado frente al computador o al terminar que está unido directamente a alguna parte del proceso esté ejerciendo o un papel de supervisor o un papel de mantenimiento. También puede estar programando y así sucesivamente. Aquí está el proceso automatizado. Bueno, ¿de qué máquina se sirve la automatización? Hay tres tipos de máquinas. Una es la máquina herramienta. ¿Verdad que son máquinas estacionarias? Que se utilizan para dar forma a piezas sólidas. Entonces, bien, ahí tenemos una sola máquina. Allá adentro se desarrolla el proceso. O sea, permite, ¿verdad? Y está la máquina de transfer, que son, que constan de varias estaciones. ¿Sí? De mecanizados sucesivas. Una le pasa, le transfiere su producto a la otra y así sucesivamente ese es su producto, se convierte en producto de otra. Y así sucesivamente viene desde la materia prima pasando, transformándose, convirtiéndose en producto y volviéndose a convertir en materia prima. Y así va hasta que logra llegar al final de la última de ellas, ¿verdad? Para fabricar piezas a mayor velocidad. O sea, inclusive se pueden generar, este, no de forma sucesiva, sino de forma paralela, varios productos a tiempo, en serie, sino paralelos. Y el tercer tipo de máquinas son los robots industriales. Estos robots son, tienen, son en realidad unos manipuladores programados. Le traemos más ejes con varios propósitos, con eslabones. ¿Bien? Aquí se mueve esta parte, se mueve esta parte, se mueve esta parte, se mueve esta parte. Son cuatro eslabones, por cierto. Robóticos. Vamos a hablar ahora de los grados de automatización. ¿A qué le pedimos los grados de automatización? Tenemos una automatización rígida, que es aquella en la secuencia de operaciones. Es fijada por la configuración de la etiqueta utilizada. Suele ser rentable en la producción de grandes series de productos iguales y de gran demanda. Por ejemplo, las cremerientes, los jabones, siempre son los mismos. A veces le cambian el diseño, pero eso ocurre muy esporadicamente. Bueno, pues, son productos iguales y de gran demanda. La secuencia de operaciones que van a realizar las máquinas es la misma. Es idéntica. Para producir un jabón. Mientras que existe un grado de automatización que es flexible. Aquí, el operario puede programar, puede cambiar, ¿verdad? Dependiendo del producto fabricado. Yo elijo para un producto una cosa y para otro producto otra. Programando. Y hay un cambio allá adentro en la forma en que las máquinas van a actuar para producir ese elemento. ¿Bien? Entonces, podría ser el producto X versión A y el producto X versión B. O podría yo cambiar al día siguiente a que no vamos a producir más X, sino que vamos a producir Y. Entonces, programado. ¿Verdad? La alteración del sistema de fabricación es mínima. Figen siendo las mismas máquinas. Lo que cambia es la forma en que se programan. Vemos la diferencia entre la una y la otra. Programado, esta no. Automatización rígida es una secuencia de operaciones fijas que no se cambia. Mientras que la operación flexible es una secuencia de operaciones que puede ser cambiada. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre la una y la otra. Vemos ahora los niveles de automatización industrial. Hay cinco niveles que son representados por una pirámide famosa en la ingeniería que se llama la pirámide de la automatización. Y que se va a caracterizar, ¿verdad? Por lo siguiente. En la base están los dispositivos de campo, que son los que tienen interacción directa con el proceso. Ese es el nivel de proceso. Allí hay, allí se encuentran los instrumentos, ¿verdad? Pueden ser sensores o actuadores. Los sensores toman los datos del proceso y los actuadores afectan al proceso según lo que se les haya indicado hacer. ¿Quién le indica a sus actuadores cómo trabajar? Pues eso lo encontramos en el segundo nivel. ¿Qué son los que están ubicados los controladores de máquinas? Y los controladores de máquinas les dicen a los actuadores qué hacer, cómo actuar, ¿sí? Qué hacer o cómo influir en el proceso. Ahora bien, ese es el nivel de control, el segundo nivel. Y allí vamos a encontrar los controladores lógicos programables. O sea, los controladores de máquinas son de otros. Los controladores lógicos programables, también llamados PNC, por sus siglas en inglés. Los sistemas de control distribuido, por sus siglas en inglés, DCS. Las unidades terminales remotas, por, pues allí como UTR. Y los PACs, que son controladores automáticos programables. Los controladores automáticos programables son una evolución bastante mejorada, una versión bastante mejorada de los PLC. Entonces, PLC, DCS, UTR, los PACs, o sea, los controladores de máquinas, reciben información del nivel de proceso a través de los sensores. Reciben datos del proceso a través de los sensores. Los actuadores procesan esa información y la envían y según lo que puedan ver, lo que hayan procesado, hacen que los actuadores intervengan en el proceso. Recuérdense que los actuadores pueden ser motores, que hacen que se mueva la plataforma, por ejemplo, ¿sí? Los sensores que ustedes vieron, que detectan que llegó el carro, que ya están cerradas las puertas, todo eso. Que detecta que el carro se encuentra sobre la plataforma y lo dedicado para proceder a girar y girar tantos grados específicos. Entonces, esos son los sensores. Y el nivel de control, pues, ya son controladores de máquinas. Ya dije, ellos reciben la información de los sensores y hacen que los actuadores intervengan en el proceso. Muy bien, en el siguiente nivel, el tercer nivel, más hacia arriba en la pirámide, es el nivel de supervisión. Aquí los datos del proceso se supervisan y se almacenan en bases de datos. Y eso se hace a través de cisternas de control y adquisición de datos, llamada SCADA, y de interfaces hombre-máquina, HM. Muy bien. La información, los datos que llegan de los sensores a los PLC, ¿verdad? Son almacenados esos datos y de la forma en que esos datos son almacenados es gracias a los SCADA y a los HMIs, que también se encargan de supervisar a los otros datos. El siguiente nivel es el nivel de planificación, el cuarto nivel, con ese río. Recuerden que el primero es la base. Entonces, el cuarto nivel, el nivel de planificación, y hay una otra cosa que se llama MES. Esos MES son sistemas de ejecución de fabricación, ¿ok? Y ellos permiten a la gerencia ver lo que está sucediendo en una empresa, en una línea de fabricación, y tomar decisiones. Pero esto es en una sola línea. Porque el siguiente nivel es el nivel de gestión, donde se encuentran los sistemas de planificación, recursos empresariales, ¿verdad? ERP, nivel de gestión. Proporciona supervisión, informe y control para corporaciones enteras. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, que los MES son por una fábrica o para una línea. Mientras que los MES es para un conjunto de fábricas o de líneas de producción. ¿Estamos de acuerdo? O ERP. O sea, así de esta forma se trabaja o tengan ustedes una idea general de lo que es la pirámide de automatización. Yo te invito a ver el video en el que se explican los niveles de automatización también, la automatización, otras características que aparecen allí. La automatización, todo eso que aparece en el video que está subido en el aula virtual. Y también a leer un recurso que aparece allí sobre los instrumentos para cuando hagan el trabajo que se les está pidiendo. Un mapa conceptual. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de automatización que está con este. A ver. Bueno, aquí tenemos una procesadora de alimentos. Solamente hay que ser muy pedazos porque tienen que ser muy higiénicos, ¿no? Ahí tenemos unos salmones. A ver, por la mitad. Y también. En el interior. Cuento el filete. Y el hielo verde. A dirigir. Fíjense que esto es. Son máquinas trámpadas. Y aquí tenemos una procesadora de pasta. Cero el ñoqui aquí. Procesor largo. Hasta que llega el impacto. Ah, fíjense. Ahora vamos a ver el proceso. Fíjense cómo actúa. Aquí vamos a fabricar salami. En la fábrica de salami. Aquí entra la carne. Se procesa. Y en el tallo. Allí está. Le agrega los condimentos. En el juguido. Hasta que. En un área. Y como que le va a, por supuesto, a producirse la maduración. Grava. Y ya está listo. Hasta que son entasquetados. Aquí tenemos otro proceso. Este ya es. En Venezuela. Extraño que la añade. Carme latina. En otras naciones. Ya la carne viene volida. Pero la verdad. Es que ya. Si hay un problema en ellas. La expulsan. Esa. La porta. Por ejemplo. En Venezuela. Precisamente. Pulsar un motor. Un transportador. Allí. Se posen el computado. Y con eso. Finaliza. El proceso de automatización. Y ahora. Vamos a ver aquí. Una máquina. Que se encarga de. Abre. Es que los seres humanos. No podamos hacerlo. No sé. Pero la realidad. Es que lo hace esta máquina. No. Miren. Separa las claras. Por. Por gravedad. Ya las llevas. Bien. Ahora vamos a ver. Esta. Maquinita. Que se encarga. Primera automatizada. De. Hacer pizza. Bueno. La masa. Pues. No sé. Alguien la me cortó. Ahí le colocan la salsa. Y ya están listas. Parcen. Ya están listos. Para llevarlas al mercado. Para que les agreguen solamente el queso. Y la masa. De. Otra cosa. Que se le agreguen. Es que se le agreguen. Es que se le agreguen. Te peguen. Y ya. Pues. La cosa. Me la quitan. De. una embotelladora observa cómo se llena cómo son sacadas las tapas y ubicadas en un lugar específico coloca con precisión no sé si se ve pero me parecen todas más limpias ahí hay como una cámara alguna que está la chequen ahora la línea de producción de la Mercedes serie A vamos a verla es totalmente con robots también en cada aire que se ve con sus pies con sus pesados con sus pesados con sus ruedas 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 Gracias. 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 Bueno... No, y aquí hay algo más. Los seres humanos terminan con ciertos detalles en suambulado. Ya con eso el vehículo está listo. Y está listo para que lo disfrutes. Bien, con esto pues damos por terminada, ¿qué aprendimos hoy? Para concluir, aprendimos lo que es la automatización, cuáles son las características y los objetivos de la automatización, los grados de automatización, los niveles de automatización. Y para concluir, observamos algunos ejemplos de esta automatización, relacionándolo por supuesto con los tipos genéticos que se han mencionado, que se emplean en la automatización. Y hablamos de elementos de suma importancia que se encuentran, muy brevemente, en la base, que son los instrumentos, y cuyo contenido los se emplea a revisar en el aula virtual. Cualquier inquietud, cualquier duda, estuve a sus órdenes, en la mensajería privada, y en el buzón de dudas que aparecen en el aula virtual. Hasta luego, vamos a terminar esta actividad.